Está en sus finales, ha sido una misa que ha conmovido a todo ese público presente. Era impresionante y lo comentábamos también, el silencio que guardó el pueblo cubano al momento que lo solicitara su Santidad Benedicto XVI y a la vez esa pasión desbordada, ese amor ilimitado del público cubano. Su Santidad Benedicto XVI va a dirigirse nuevamente a los presentes. Ahora será la oración conclusiva de la mes. Confirma, Señor, en nosotros la verdadera fe mediante los sacramentos que hemos recibido para que cuantos confesamos al Hijo de la Virgen como Dios y como hombre verdadero podamos llegar a las alegrías del reino por el poder de su santa resurrección por Jesucristo nuestro Señor. En este momento, el Santo Padre hará entrega de la Rosa de Oro a la imagen de la Virgen de la Caridad. La Rosa de Oro es una condecoración otorgada por el Papa a personalidades católicas y también a algunas advocaciones de la Virgen María. Fue creada por el Papa León IX en el año 1049. El Señor esté con ustedes. El Dios que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno de la Virgen María les colme de sus bendiciones que les acompañe siempre la protección de la Virgen por quien han recibido el autor de la vida. Amén. Y a todos ustedes reunidos hoy para celebrar con devoción esta fiesta de María, el Señor les conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino. Amén. La bendición de Dios por todo poderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias. 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 Madre, que en la tierra muere Rienas de ser muerto tu mar Madre del pobre y del que sufre En este momento se produce un acontecimiento muy singular que es la entrega, la colocación de la Rosa de Oro al pie de la Virgen de la Caridad y del Cobre La Rosa de Oro es una de las máximas condecoraciones que concede la Iglesia Católica que se otorga generalmente a advocaciones de la Virgen María aunque en sus inicios no fue precisamente así Fue creada por León IX en 1049 y se otorgaba por el Papa a personalidades católicas preminentes usualmente reinas desde el pontificado de Pablo VI luego del concilio Vaticano II solo se otorga a las advocaciones de la Virgen María Como ustedes recuerdan, en el año 1998 su santidad Juan Pablo II coronó, que fue colocar un rosario hermoso en las manos de la Virgen de esa imagen que ya tiene 400 años con nosotros con el pueblo cubano y ahora se le entrega esta Rosa de Oro se pone a los pies de la Virgen esta Rosa de Oro una de las máximas condecoraciones de la Iglesia Católica que se otorga a las advocaciones de la Virgen María En este momento, el presidente del Consejo de Estado de Ministros de la República de Cuba el general de Ejército Raúl Castro Cruz saluda cortesmente a su santidad Benedicto XVI Desde el inicio de esta Santa Misa el general de Ejército se ha quedado al frente de esta misa ha estado en ella y ha compartido este momento singular en la Santa Misa que se ha producido en Santiago de Cuba por la Anunciación del Señor y ahora vemos ese altar que Monseñor Antonio me recordaba con la hermosura y la belleza de esos tres colores que conviven en la liturgia de la Iglesia Católica y en la bandera de Cuba damos por concluida así la transmisión de esta misa misa por la Anunciación del Señor que también se une al jubileo por los 400 años de la Virgen de la Caridad del Cobre patrona de Cuba ha sido una transmisión de la televisión cubana y también se ha transmitido para la radio tanto para la radio nacional como para la radio internacional en este momento su santidad Benedicto XVI saluda al pueblo y se retira creer en el corazón lein en el corazón de la bombón siempre, siempre el amor siempre, siempre el amor Siempre, siempre la forma del pueblo Siempre el amor Porque el amado y la amada Segura fidelidad Más cuesta mucho la forma La forma de la unidad Para que el niño en la escuela En la calle y en su hogar Respienta el paso a las manas Nunca en el reo volcán ¡Estamos todos! ¡Llega en el corazón! ¡Llega en el corazón! ¡Llega en el corazón del pueblo! Agradecemos a Monseñor Antonio Rodríguez Díaz Vicario Judicial de la Quidiócesis de La Habana Y a la periodista Magda Resic Directora de Comunicación de la Oficina del Historiador de La Habana Por haber compartido con nosotros Esta transmisión especial de la Televisión Cubana A través de Cubavisión y Cubavisión Internacional De los acontecimientos vinculados al primer día De visita a nuestro país de su santidad Benedicto XVI Efectivamente, a través de la Televisión Cubana Usted se podrá mantener siempre informado De todo el programa en esta visita pastoral Y oficial del Papa Benedicto XVI Y oficial del Papa Benedicto XVI Siempre, siempre el amor Siempre, siempre el amor Siempre, siempre el amor No hay que ver el amor Siempre el amor Porque cuando digo hermano Hermano de corazón No hay que serlo en todo tiempo En buena y mala oración